Intérpretes de lengua de señas Los intérpretes de lengua de señas ofrecen un trabajo muy importante que permite a las personas sordas acceder a la información clara y exacta. El intérprete en este proceso puede ser claro si usa adecuadamente la expresión facial y corporal para que las personas sordas tengan la información lo más clara posible. El trabajo de los intérpretes se ha visto principalmente en notas televisivas, informes y ruedas de prensa. Pero en otros contextos como debates de opinión y reuniones presenciales se ha visto limitado por las estrictas medidas creadas frente al COVID-19 como el distanciamiento social. Algunos puntos importantes sobre los intérpretes de lengua de señas Los intérpretes de lengua de señas son profesionales capacitados y pueden ser contactados a través de las asociaciones de sordos y asociaciones de intérpretes existentes. La Federación Mundial de Sordos, FMS, WFD, menciona que los intérpretes de lengua de señas deben estar capacitados y saber de las distintas temáticas relacionadas con la comunidad sorda. Estar certificados mediante algún mecanismo de certificación avalado por las personas sordas. Y se les paga de acuerdo con su estatus profesional. Si un servicio de interpretación dura más de una hora, es necesario contar con dos intérpretes disponibles. Los intérpretes deben utilizar mascarillas transparentes para que todas las personas sordas puedan ver las expresiones faciales. La vestimenta del intérprete y la textura del color de fondo no deben ser demasiado brillantes. Deben ser de un solo tono o neutro. Los intérpretes también pueden participar en videoconferencias o teleconferencias para ayudar a los participantes prestando su servicio de interpretación de manera virtual. Los servicios de interpretación de lengua de señas se pagan acorde a las tarifas manejadas por la Asociación Nacional de Sordos. La televisión es un medio fundamental para el acceso a la información. Por ende, para las personas sordas se requiere servicio de interpretación de lengua de señas como ajuste razonable. Por otro lado, se debe analizar la ubicación del intérprete en televisión o en una rueda de prensa, de manera que se pueda brindar accesibilidad a las personas sordas. Se explicará más de qué manera hacerlo. Al momento de prestar servicios de interpretación durante las conferencias de prensa, los intérpretes de lengua de señas se encuentran en una situación complicada, en la que debe asegurarse de que las cámaras los capten. Y al mismo tiempo, mantengan el distanciamiento social como medida del COVID-19. En varias situaciones, al moverse la ubicación de las cámaras, por lo general, corta la imagen del intérprete, causando otra gran dificultad. La mayoría de las transmisiones televisivas incluyen el recuadro de interpretación de lengua de señas. Normalmente, es importante que un recuadro cubra al menos el 25% de la pantalla para facilitar la visibilidad. Un recuadro más pequeño dificultará que los espectadores puedan ver al intérprete con claridad. Los intérpretes en los recuadros de televisión deben estar sobre un fondo neutro o un fondo más oscuro, con una serie de iluminación que ayude a mejorar la visibilidad de la lengua de señas a las personas sordas. El intérprete que trabaja en televisión o en una videoconferencia debe estar relativamente cómodo, preferiblemente sentado en una silla sin brazos. No debe tener accesorios como aretes u otros adornos, ya que distraen a los espectadores e impiden el acceso a la información clara. Los intérpretes de lengua de señas en conferencias de prensa. Los intérpretes que trabajan durante las conferencias de prensa se encuentran en una situación complicada en la que debe asegurarse de que los medios los gasten. Y al mismo tiempo, mantengan el distanciamiento social como medida del COVID-19. Es importante informar de antemano a los equipos de medios sobre la importancia de capturar al intérprete de lengua de señas en el set de video junto con el orador y llegar a un acuerdo sobre la posición en donde debe estar ubicado el intérprete. Un intérprete podría estar parado de tal manera que la cámara pueda capturar claramente tanto al orador como al intérprete. La distancia social se puede mantener haciendo que el intérprete se destienda proporcionalmente detrás del orador en un ángulo de video de 45 grados, lo que puede mejorar la visibilidad. Cuando sea necesario, se puede insertar el recuadro con intérprete en una conferencia de prensa transmitida por televisión. Normalmente, los intérpretes no pueden trabajar de manera eficaz cuando usan máscaras faciales mientras hacen su trabajo. Es importante utilizar protectores faciales o máscaras faciales transparentes que puedan exponer el movimiento de los labios como parte de la comunicación de la lengua de señas. Mejores prácticas y consejos De acuerdo con las directrices de la FMS, Federación Mundial de Sordos y WASLI, sobre el acceso a la información de salud pública de la lengua de señas durante la pandemia del coronavirus, que se reproduce a continuación, los puntos claves son Es fundamental que se contraten intérpretes o traductores proficientes y profesionales en lengua de señas. La información debe estar disponible a través de todos los canales, de medios y en todas las plataformas. Si la versión en lengua de señas solo está disponible a través de algunos canales, es decir, difusión restringida o solo a través de plataformas basadas en la web, existe el riesgo que las personas sordas se pierdan informes cruciales en momentos críticos. Un intérprete debe estar físicamente presente, visible en cámara junto a quien está hablando. Esto asegurará que las personas sordas puedan acceder a la información a través de una variedad de medios de comunicación. Es responsabilidad de las autoridades públicas garantizar que la información sobre el coronavirus esté disponible directamente en la lengua de señas del país, preferiblemente creada en esa lengua de señas, en lugar de una traducción de un texto escrito o hablado.